Cuatro décadas de vida institucional y para celebrar esta ocasión ha organizado una serie de actividades. Sandra Vélez nos comparte la agenda. El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, cumple 40 años y por ello entre el 26 y 27 de mayo desarrollará el segundo Encuentro Internacional de Pensamiento sobre Artesanía y Arte Popular. El elemento probablemente medular es la sesión solemne que va a realizarse el día 26 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio de la institución que a su vez se complementa con el segundo Encuentro Internacional de Pensamiento al cual acuden representantes de siete países de América y se suman a estos elementos aperturas de muestras museales, aperturas de exhibiciones de artesanías. En este marco además se realizarán exposiciones de productos artesanales de distintos países. Una muestra singular que da cumplimiento a los 40 años de la institución. Nunca antes se han sacado un conjunto de elementos que van a constituir la muestra museal en honor a los 40 años de la institución. A esto se suma algo que es muy importante, es un pequeño salón nacional de cerámica. El 26 y 27 de mayo en las instalaciones del CIDAP, tanto en su auditorio, un renovado auditorio, en sus jardines, en el espacio museal, en las salas de exhibiciones, absolutamente en todos los espacios van a estar un conjunto de propuestas para la ciudadanía. La oportunidad de tener un acercamiento a la cultura mediante la artesanía y disfrutar de lo que las manos de los artesanos han sido y son capaces de crear a través del tiempo.